La unidad de monitoreo del Ministerio de Justicia y Paz dio inicio esta mañana al cambio de 145 tobilleras dañadas. Este proceso arrancó aquí en Pérez Celedón. Esas acciones, junto a la actualización que se introdujo para filtrar miles de alertas innecesarias, son parte de las mejoras implementadas en cumplimiento del acuerdo alcanzado en agosto de este año con la empresa encargada, para impactar directamente en la seguridad de la ciudadanía. La plataforma tecnológica de vigilancia electrónica es ahora más ágil. Los dispositivos en mal estado inflaban las listas de personas en desconexión, aunque la totalidad de las personas sometidas al programa son monitoreadas mediante mecanismos alternativos, como las llamadas telefónicas o las visitas de la policía penitenciaria y el personal técnico de la unidad de monitoreo. La viceministra de Justicia en Asuntos Penitenciarios, Viviana Bosa, indicó que el cambio de dispositivos comenzó en la UAI, Pauro Presperi, aquí en el Valle del General, al que fueron citadas personas de la zona sur de nuestro país. La idea fue comenzar de afuera hacia adentro porque la mayoría de los dispositivos por cambiar están en el área metropolitana, por eso comenzaron en la zona sur de Costa Rica. Hoy iniciamos con el cambio de los 135 dispositivos que tenían fallas tecnológicas. Este cambio lo hemos planificado de una manera para iniciarlo en las zonas rurales. Hoy estamos en el área de Pérez Celedón y posteriormente el día de mañana estaremos en todo lo que es el área del sur sur. Esto con la idea de empezar con este cambio. El total de los cambios lo vamos a tener al finalizar la semana entrante con los 135 dispositivos. Como parte del trabajo, funcionarios de la unidad de monitoreo recibieron una capacitación para administrar las mejoras del programa. Las personas sometidas a esta modalidad de cumplimiento de la pena deben mantener sus equipos cargados con un 20% de energía como mínimo. Esto generaba muchas alertas que ahora finalizarán una vez que las personas carguen el dispositivo. Ahora también se cerrarán las alertas generadas cuando la persona se acerque a su límite de zona. Este cambio comenzó en el Centro Penitenciario Huay en Pérez Celedón.